Música Videos para el maestro Formación cívica y ética Segundo grado Bloque 1 4. Miro críticamente los medios de comunicación y las redes sociales Conocimiento y cuidado de sí Nuevo Estimadas maestras, estimados maestros Es importante que profundicemos en el significado y la contribución de la escuela para que nuestros alumnos valoren su identidad personal, nacional, étnica y tomen conciencia de sí mismos Mi nombre es Leticia Landeros Aguirre y les doy la más cordial bienvenida a este programa ¿Por qué es importante para la formación cívica y ética la relación entre medios de comunicación e identidades? En el marco de la formación cívica y ética, el estudio de los medios de comunicación guarda relación con varios aspectos que ahora mencionaremos Uno de ellos, la definición de quién eres y quién quieres ser La imagen corporal, el autoestima, los ideales de belleza o de éxito forman parte de los mensajes que los medios de comunicación envían a los jóvenes y por eso es un asunto relevante de estudiar Dos, la construcción de estilos de vida Recuerden que hay que apostar por una salud integral, física, mental, social Eso, las prácticas de consumo pueden estar influidas también por los mensajes y los estilos de relación a los que invitan los medios de comunicación Por eso vale la pena detenernos a ello Uno más, la construcción de nuevas relaciones y los sentidos que en estas se conforman sobre asuntos como la amistad, el amor, las reglas de vida comunitaria En estas comunidades virtuales hay nuevas formas de violencia también entre los medios de comunicación y sobre todo en las nuevas formas de comunidad Es importante entonces detenernos a pensar con los jóvenes en esos asuntos ¿Qué significa tener un amigo? ¿Es lo mismo que un contacto? Uno más, la divulgación y uso ético de la información Mucha información no es igual estar bien informados Así que hay que saber cuál es la información relevante y qué hacer con ella para que no afecte derechos, dignidad, salud Y finalmente el ejercicio informado del derecho ciudadano a participar Para participar en sociedad requerimos estar bien informados Con información cierta de calidad requerida para nuestra participación en la vida pública ¿Qué capacidades podemos trabajar desde la escuela para favorecer una postura crítica ante los medios de comunicación? Veamos, una fundamental es una perspectiva de derechos Recordemos que ese es el gran aporte de la asignatura Entender que disponer de información de calidad y pertinente no es un privilegio Es un derecho humano que contribuye al logro de otros derechos Uno más es la autonomía moral Desde la escuela es posible generar capacidades Por ejemplo, para resistir entre la influencia de los medios de comunicación Para tomar decisiones independientes y libres en una comunidad virtual O resistir a la presión social hacia ciertas formas de consumo, por ejemplo Uno más es tomar postura ética y elegir con libertad Que tiene mucho que ver con la autonomía Hacer esto es parte de los aportes de la formación cívica y ética En este sentido es una dimensión ética de los medios de comunicación Plantearse, por ejemplo, qué reglas de convivencia en redes sociales se deben establecer o se deben respetar ¿Qué pasa con la privacidad en un ambiente donde parece que toda la información personal está a la disposición de todos? Un ejercicio responsable de la libertad que puede implicar, por ejemplo, plantearse ¿Qué se vale decir y qué se vale publicar en un ambiente virtual? ¿Es posible hacer cualquier cosa? ¿Se vale cualquier cosa? Y finalmente un juicio crítico Aprender a cuestionar lo que ofrecen los medios Contrastar fuentes, analizar la realidad para hacerse preguntas a partir de lo que los mismos medios ofrecen Además de ser un contenido formativo, los medios de comunicación pueden ser una excelente herramienta para toda la formación cívica y ética Fíjense, por ejemplo, cómo los incorporaría usted a su práctica Me dio mucho gusto estar con ustedes en este programa y compartir algunas ideas sobre este tema Los invitamos a ver el portal de Tele Secundaria Gracias por ver el portal de Tele Secundaria